He confesado mi amor y tú no lo has entendido Te lo canto con mi voz y que el mundo sea testigo Y quiero que el mundo sepa lo mucho que te he querido Y también quiero que vea que nunca serás mi olvido Y te querré hasta que caigan las estrellas Y te querré hasta que el mar apague el sol Y te querré mientras la tierra sea tierra Y te querré hasta que deje de ser yo Si no me entiendes ahora Puede que lo hagas mañana Yo siempre estaré esperando Que de nuevo el mundo nazca Quiero que sepas ahora Todo lo que llevo dentro Para ti puede ser poco Para mí es el universo Y te querré hasta que caigan las estrellas Y te querré hasta que el mar apague el sol Y te querré mientras la tierra sea tierra Y te querré hasta que deje de ser yo Yo te querré hasta que caigan las estrellas Y te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol Yo te querré hasta que el mar apague el sol